Cuando la trompeta suene en aquel día final Y que la alba eterna rompa en claridad Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya Y que sea pasada lista y he de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá Y su gloria el Salvador impartirá Cuando los llamados entren a su celestial hogar Y que sea pasada lista y he de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Trabajemos por el maestro Desde la alba vislumbrar Siempre hablemos de su amor y fiel bondad Y que sea pasada Y que sea pasada lista y he de estar Cuando allá se pase listo Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé A mi nombre yo feliz responderé Señor mi nombre yo feliz Señor mi Dios al contemplar los cielos Y el filmamento y las estrellas mil Y que sea pasada Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar al sol Jesús en él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él, cuán grande es él Cuán grande es él, cuán grande es él Al recorrer los montes y los valles Y ver las bellas flores al pasar Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar el canto de las aves Al escuchar el canto de las aves El murmurar del claro manantial Mi corazón entona la canción Cuán grande es él, cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él, cuán grande es él Cuando recuerdo del amor divino Que desde el cielo al salvador envió Aquel Jesús que por salvarme vino Y en una cruz sufrió y por mí murió Mi corazón entona la canción Cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él, cuán grande es él Cuando el Señor me llame a su presencia Al dulce hogar, al cielo de esplendor Le adoraré, cantando la grandeza De su poder y su infinito amor Mi corazón entona la canción Cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él, cuán grande es él ¡Gracias! ¡Gracias! Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla, Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla, Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo ha elegir A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla, Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está Preparada al que luche hasta el fin Que el Señor Que el Señor justo juez le dará En el día que tendrá En el día que tendrá que venir He peleado la batalla, Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Solo espero me vengas a llevar Ayer un buen amigo, mi amado Salvador Contaré lo que él ha hecho para mí Hallándome perdido e indigno pecador Me salvó hoy, hoy me guarda para sí Me salva del pecado Me guarda de Satán Promete estar conmigo hasta el fin ¡Aleluya! Él consuela mi tristeza Me quita todo afán Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Jesús jamás me falta Jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo Y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir ¡Aleluya! La victoria me segura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre Mansión de luz y paz Doe el creyente fiel con él a demorar Llegándome a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré Contemplaré su rostro siempre allí ¡Aleluya! Con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí ¡Aleluya! 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 Me hirió el pecado Fui a Jesús Móstrele mi dolor Perdido, errante Vi su luz Bendícomen su amor En la cruz 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 Do primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la vi Fue ahí por fe, dovi a Jesús y siempre feliz con él seré Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó Por este pobre pecador a quien así salgó En la cruz, en la cruz lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi Fue ahí por fe, dovi a Jesús y siempre feliz con él seré Venció a la muerte con poder y al cielo se exaltó Confiar en él es mi placer morir no temo yo En la cruz, en la cruz lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi Fue ahí por fe, dovi a Jesús y siempre feliz con él seré Aunque él se fue solo no estoy mando al Consolador Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor En la cruz, en la cruz lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi Fue ahí por fe, dovi a Jesús y siempre feliz con él seré En la cruz, en la cruz lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi Fue ahí por fe, dovi a Jesús y siempre feliz con él seré Música Hoy te agradezco Señor con todo mi corazón Lo que tú hiciste por mí no tiene comparación Muerto en delito y pecados así me encontraba yo Perdido completamente no tenía ni una esperanza Gracias sublime es tu amor Yo no puedo comprender tu sacrificio por mí Moriste por mí moriste por mis pecados Fueron cargados en ti Allá en el monte Calvario Viste tu vida por mí Y aunque yo no lo comprenda Tú me has dado vida eterna Por eso vivo feliz Música De veras Señor No encuentro palabras con que expresar mi agradecimiento Por tanta misericordia que has tenido para mí Oh Padre Oh Padre Hoy solo te puedo decir con todo mi corazón Muchas gracias mi Señor Música No tengo con que pagarte No tengo con que pagarte Si se pudiera pagar Con todo el oro del mundo Mi corazón No lo podría lograr Mi vida te pertenece Tuyo es mi corazón Mi vida tú la compraste Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias mi Señor Mi vida tú la compraste Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias mi Señor Música 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 No, no, no. Ya se acerca en el cielo la cosecha De los campos del Señor, del Señor Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás Señor Trigo soy, trigo soy del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Ya parece que contemplo a mi Jesús Contemplando su labor, su labor Gozándose la semilla que sembró con alegría En mi pobre corazón Trigo soy, trigo soy del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Los graneros del Señor Son muy hermosos Los contemplo con amor, con amor De los que los trabajaron y nunca se avergonzaron Desargonzaron Por los que los trabajadores De los campos del Señor Trigo soy, trigo soy del granero, del granero Del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su gran héroe yo voy Por doquiera los trigueros ya se gozan Alabando al Señor con amor Por doquiera la semilla está siendo esparcida La cosechará el Señor Trigo soy, trigo soy del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su gran héroe yo voy Cambia tú mi vida Señor Ya no quiero seguir siendo un pecador Has venido a dar tu vida por nosotros Lo que te ofrezco yo es mi humilde corazón Mis amigos que tenía mi Jesús Hoy se burlan porque soy tu servidor Ellos no creen que tú estás entre nosotros Y que moriste para darnos el perdón Por eso mi Jesús Yo quisiera estar ahí Donde oraste y lloraste Pidiendo a Dios por mí En aquel lugar sagrado Donde tú te arrodillaste Llamado Jexemaní Pidiendo perdón al Padre Por todos los injustos Luego te llevaron preso Pa' que fueras a cumplir Pidiendo perdón al Padre Pidiendo perdón al Padre Mis amigos que tenía mi Jesús Mis amigos que tenía mi Jesús Hoy se burlan porque soy tu servidor Ellos no creen que tú estás entre nosotros Y que moriste para darnos el perdón Por eso mi Jesús Por eso mi Jesús Yo quisiera estar ahí Donde oraste y lloraste Pidiendo a Dios por mí En aquel lugar sagrado Donde tú te arrodillaste Donde tú te arrodillaste Llamado Jexemaní Pidiendo perdón al Padre Por todos los injustos Luego te llevaron preso Pa' que fueras a cumplir Pa' que fueras a cumplir Padre Padre Ayúdame Siempre a vivir Solo por ti Si solo por ti Hazme como tú quieres que sea yo Y que Señor todo seas para mí Que mi amor por ti sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor de mí Lo mejor, de mí lo mejor Que mi amor por ti sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor de mí Lo mejor, de mí lo mejor Padre, haz que tu faz brille en mi ser Mi alma sabrá que tú eres mi Dios Quita aquello que me aparte de ti Siempre mi voz gozo halle en ti Que mi amor por ti sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor de mí Lo mejor, de mí lo mejor Que mi amor por ti sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor de mí Lo mejor, de mí lo mejor Lo mejor, de mí lo mejor Padre, enséñame a valorar Mis días que son Corto, corto Señor de mí Quiero, corto Señor de mí Quiero, siempre vivir mis días por ti Y tú al venir, preparado estar Que mi amor por ti Que mi amor por ti sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor de mí Lo mejor, de mí lo mejor Lo mejor, de mí lo mejor Que mi amor por ti Que mi amor por ti sea mi razón de vivir Que mi amor por ti sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor de mí Lo mejor, de mí lo mejor Lo mejor, de mí lo mejor Lo mejor, de mí lo mejor Hoy feliz al dulce hogar Por fe en Jesús Y luchando por traer almas a la luz Tardos encendidos mil vienen contra mí Mas yo sé, por la fe venceré aquí Hoy yo quiero verle, ver al Salvador Quiero ver su rostro lleno de amor En aquel gran día yo he de cantar Ya pasó todo afán, todo mi pensar En las olas del turbión En las olas del turbión Cristo guardará Mi barquilla Él guiará hasta el puerto allá Yo tranquilo puedo estar, mi piloto es Él Es mi rey, tengo fe, sé que Él es bien Hoy yo quiero verle, ver al Salvador Quiero ver su rostro lleno de amor En aquel gran día yo he de cantar Ya pasó todo afán, todo mi pensar En servir al Salvador por los valles voy Donde muchas sombras hay, más seguro estoy Muchos triunfos obtendré, nunca faltará Mi Jesús es la luz, Él me sostendrá Hoy yo quiero verle, ver al Salvador Quiero ver su rostro lleno de amor En aquel gran día yo he de cantar Ya pasó todo afán, todo mi pensar Voy feliz al dulce hogar Por fe en Jesús, por fe en Jesús Y luchando por traer almas a la luz Tardos encendidos mil vienen contra mí Mas yo sé, por la fe venceré aquí Hoy yo quiero verle, ver al Salvador Quiero ver su rostro lleno de amor En aquel gran día yo he de cantar Ya pasó todo afán, todo mi pensar En las olas del turbión Cristo guardará Mi barquilla él guiará, hasta el puerto allá Yo tranquilo puedo estar, mi piloto es él Es mi rey, tengo fe, sé que él es bien Hoy yo quiero verle, ver al Salvador Quiero ver su rostro lleno de amor En aquel gran día yo he de cantar Ya pasó todo afán, todo mi pensar En servir al Salvador por los valles voy Donde muchas sombras hay Donde muchas sombras hay, más seguro estoy Muchos triunfos obtendré, nunca faltará Mi Jesús es la luz, él me sostendrá Hoy yo quiero verle, ver al Salvador Quiero ver su rostro lleno de amor En aquel gran día yo he de cantar Ya pasó todo afán, todo mi pesar Y ya pasó todo afán, todo mi explosion Leemos en la Biblia de un rapto, de la tierra a las nubes ascender, leemos de las bodas de lo alto, en la Nueva Jerusalén, con millones y millones de cristianos, cantaremos en un coro celestial, allí conoceremos los hermanos, en aquel celeste hogar. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá, quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Nunca no se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. Allí veré a Job y a los profetas, a Isaac, David y a Lázaro también, y a todos los que no se oirá. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. Jesús, unidos en concierto espiritual, sentados en las bodas del Cordero, vestidos de santidad. El sol no alumbrará, esto es cierto, Jesús con resplandor alumbrará. Yo quiero en el rapto ir al cielo, a gozar la eternidad. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. Ayer por la noche caminaba, llorando de pena y de dolor. Porque entre todo lo que tengo, no encontraba, la razón de mi existir. Se acercó a mí un caminante, me miró llorando y se sentó. Y me dijo, conozco la respuesta a todas tus preguntas y el consuelo a tu dolor. Y en el calvario amigo mío, murió crucificado, el Hijo de mi Dios. Y en esa cruz se llevaría, pecados, tristezas y dolor. Con esa muerte, amigo mío, al mundo le mostraba su amor. Si no quieres estar solo, acepta al que ahora vive, como tu salvador. Música Y ahora yo quiero repetirles, aquellos que atraviesan el dolor. Las palabras de aquel humilde hombre, que me hicieron creer en el Señor. Yo sé que existe mucha gente, que vive sin tener en quien confiar. Sin tener valor para la vida, caminando por el mundo, solitaria y sin amor. Y en el calvario amigo mío, murió crucificado, el Hijo de mi Dios. Y en esa cruz se llevaría, pecados, tristezas y dolor. Con esa muerte, amigo mío, al mundo le mostraba su amor. Si no quieres estar solo, acepta al que ahora vive, como tu salvador. Con esa muerte, Dios. Un saludo. Con esa muerte, amigo mío, al mundo le mostraba su amor. Con esa muerte, mi amor. Con esa muerte, mi amor. Hijo de David, misericordia ten de mí Gritaba el ciego Bartimeo, quería ver, era su anhelo Voces de gente lo callaban, pero a Jesús él se aferraba Creía que él era el Mesías, era el camino y la vida Y Jesús el clamor de él escuchó Le dio la vista por su fe, a él salvó Levanta tu voz, Jesús está aquí Dile Señor misericordia ten de mí Y da gloria a Dios, dile creo en ti Hoy sé que tú eres el principio y el fin Hijo de David Hijo de David, misericordia ten de mí Gritaba el ciego Bartimeo, quería ver, era su anhelo Voces de gente lo callaban, pero a Jesús él se aferraba Creía que él era el Mesías, era el camino y la vida Y Jesús el clamor de él escuchó Le dio la vista por su fe, a él salvó Levanta tu voz, Jesús está aquí Dile Señor misericordia ten de mí Y da gloria a Dios, dile creo en ti Hoy sé que tú eres el principio y el fin Música 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 Clama a mí, yo te responderé Cosas que no conoces te enseñaré Para ti medicina traeré Y los pecados que no conoces te enseñaré Y los pecados que hay en ti perdonaré Levanta tu voz, levanta tu voz, Jesús está aquí Dile Señor misericordia ten de mí Y da gloria a ti Y da gloria a Dios, dile creo en ti Y da gloria a Dios, dile creo en ti Y da gloria a Dios, dile creo en ti Hoy sé que tú eres el principio y el fin Levanta tu voz, levanta tu voz, Jesús está aquí Levanta tu voz, Jesús está aquí Hoy sé que tú eres el principio y el fin Hoy sé que tú eres el principio y el fin Y de que tú eres el principio y el fin A mi Señor Jesucristo quiero dedicar mi canto Te debo muchos favores por eso es que yo le canto Porque en mis pruebas y luchas Él me quita mi quebranto Como no he de agradecerle aquel horrible tormento El que sufrió por nosotros cumpliendo su mandamiento Para que fuéramos libres con solo arrepentimiento A mi Señor Jesucristo yo le quiero agradecer Aunque el mundo no lo crea pero Él sigue siendo el Rey Y tú puedes conocerlo si tan solo puedes creer Música El diablo me aguijoneó y me agarró de repente Quiso apartarme de Dios pero Él no fue suficiente Porque el Señor Jesucristo conmigo estaba presente Ya con esta me despido hermanos en oración Nunca se aparten de Cristo llévenlo en su corazón Porque la hora se acerca y el día de tribulación A mi Señor Jesucristo yo le quiero agradecer Aunque el mundo no lo crea pero Él sigue siendo el Rey Y tú puedes conocerle si tan solo puedes creer Y tú puedes conocerle si tan solo puedes creer Música 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 Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar de santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder sin igual poder en Jesús quien murió. Hay poder, poder sin igual poder en la sangre que el vertió. Quieres ser salvo de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda crueldentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder sin igual poder en Jesús quien murió. Hay poder, poder sin igual poder en la sangre que el vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor. 罵 machte modustador. Quieres vivir y stone himbol. Quieres vivir, crees ser salvo de la sangre que el vertió. Quieres vivir en el grande Señor. Quieres vivir, vivir vivir en la sangre que no me mandara y dar cuadra decios. Sin igual poder que en la sangre que él vertió ¿Cómo no he de amarte con todo mi corazón? ¿Cómo no he de amarte, mi Dios? Si me has bendecido con eterna salvación Y has redimido para ti mi alma Bendita sea la gracia De tu palabra Señor Bendita sea tu sangre que por mí se derramó Allá en la cruz Oh, yo te canto alabanzas Agradecido Señor Oh, yo merecía la muerte Pero Cristo el perdón A mí me dio ¿Cómo no he de vivir para servirte, mi Señor? ¿Cómo no he de hacerlo con amor? Cuando estaba preso Corrumpido mi corazón Enviaste del cielo para mí Al Salvador Bendita sea tu sangre que por mí se derramó Allá en la cruz Oh, yo te canto alabanzas Agradecido Señor Oh, yo merecía la muerte Pero Cristo el perdón A mí me dio ¿Cómo no he de vivir para servirte, mi amor? Oh, yo merecía la muerte Oh, yo merecía la muerte Música Bendita sea la gracia, de tu palabra Señor, bendita sea tu sangre que por mí se derramó, allá en la cruz. Oh, yo te canto alabanzas, agradecido Señor, oh, yo merecía la muerte, pero Cristo el perdón a mí me dio. Señor, oh, yo merecía la muerte, pero Cristo el perdón a mí me dio. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Al oír tu voz en los potentes truelos y ver brillar al sol en su segundir. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él. Cuán grande es él, cuán grande es él. Al relojar los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar. Al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Cuando el recuerdo del amor divino, que desde el cielo al Salvador envió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré cantando la canción, cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él. Cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él. Cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él. Cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él. Cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él. Cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él. Cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él. Cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él. Cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él. Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Solo conocerte más Cuanto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen Señor Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen pastor Cuanto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Solo conocerte más Cuanto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más Gracias Señor Porque cuando más solo yo estaba Cuando todos me desechaban Y el mundo me daba la espalda Cuando ya no había en mi esperanza Tú llegaste En tus manos me tomaste Y con amor Mis llagas curaste Te doy gracias Y mi vida encontraste más ¿Cuánto tiempo buscaste? Cuánto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Ya no quiero nada más Ya no quiero nada más Solo conocerte 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 más Reconocerte 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 más Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.